Las Derechos de las Niñas y de los Niños Todos y todas somos iguales, sin distanción de raza, sexo, religión o nacionalidad. Aunque seamos de distintas razas, nos tienen que tratar igual. Nos deben proteger para crecer sanos y libres. Tenemos que nacer sanos y salvos. Tenemos el derecho a un nombre y una nacionalidad. Los niños tenemos derecho a un nombre y una nacionalidad. Tenemos derechos a alimentación, vivienda y atención médica. Tenemos derecho a tener un hogar en el que vivir. Tenemos derechos a que nos respeten nuestro origen, costumbres y creencias. Las niñas y los niños tenemos derecho a creer lo que queramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!